¿Qué es la medicina digital? Está el reto en seguir innovando porque hay mucha medicina digital todavía por desarrollar y una medicina digital que no tiene fronteras, solo con la medicina digital que te contaba antes que ya desarrollamos, tenemos muchos pacientes de fuera de España y en ese sentido yo creo que es el reto y es el motor, el seguir poniendo nuestro foco en la medicina digital que además nuestros pacientes con su uso y con su alta satisfacción nos están dando la mejor respuesta.